Hola amigos y bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Y aquí tenemos algo bastante especial con Play-Doh y es un nuevo doctor dentista Este es diferente, como pueden ver, al doctor dentista que hemos estado utilizando en el canal desde nuestros inicios Este es una cabeza diferente y por supuesto también tenemos herramientas para jugar, plastilina para jugar Este va a ser nuestro paciente Podemos hacerle los dientes, repararlos, hacerlos de diferentes colores si nos queremos poner creativos En un tercer video haremos una comparación entre este doctor dentista y el anterior que usábamos antes Así que si no quieren perderlo entonces suscríbanse a nuestro canal Hacemos la lengua ¡Gracias! 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 Ahora podemos ver con nuestro espejo Nada, por supuesto, porque faltan todos los dientes Estas herramientas importantes son un cepillo de dientes clásico y también este taladrito para tratar las caries No, pero eso no es para usarlo en la lengua, no, 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 es para usarlo en los dientes, nada más ¡Gracias! 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 Listos los dientes! Ahora tenemos un paciente al que podemos tratar porque tiene dientes Me encanta como se ve y este moldecito es bastante fácil de usar Podemos hacer 2 dientes a la vez ¡Gracias! Y ahí vamos a hacer pasta dental roja. Muy interesante. Ahora tenemos que empezar a utilizar esta herramienta de aquí para curar los dientitos. Ahora vamos a usar un poco de relleno para curar estas caries u estas profundas. ¡Gracias! Perfecto. Un poco de relleno anti caries por aquí. Muy bien. Este diente no me gusta así que lo voy a quitar. Uf, dolió un poco pero tranquilo que te voy a hacer uno nuevo. ¡Tarán! Un diente nuevo. ¡Gracias! Este set lo he usado infinidad de veces. No este, el viejo, porque este es nuevo. Lo hemos usado muchísimo aquí en el canal. Es entretenimiento infinito. El que tenemos con este set Doctor Dentista de Play Doh. Espero que les haya gustado. No se pierdan la comparación que haremos entre este y el viejo Doctor Dentista. Si les gustó el video, denle like. Dejen un comentario lindo en la parte de abajo. Y por supuesto, no olviden suscribirse a Juega Conmigo. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!